Buenos días otra vez. Vamos a terminar con el tema 1 de conceptos previos. Nos queda un apartadillo, nada más. En la anterior grabación vimos la autenticación HTTP básica. Estaba basada, recordad, en directivas Apache y utilizaba para comunicarse cliente y servidor cabeceras HTTP. Por eso se llama autenticación HTTP básica. Bien, ahora vamos a ver unas cuestiones sobre autenticación, la más típica, autenticación utilizando formularios web. Formularios web en el cual solicito el nombre de usuario y la password. En el tema siguiente veremos un tercer tipo de autenticación que es utilizando certificados digitales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver unas cuestiones, bueno, pues esenciales que la mayoría de vosotros conocéis pero que nuevamente pues conviene dejar claritas desde un principio. Bueno, vamos a ver dónde tenemos esto. Aquí, bien. Vamos a ver entonces, como digo, autenticación con formularios web. Bueno, la propia aplicación, la que muestra el formulario para pedir el usuario y el password. ¿Dónde están estos usuarios almacenados? Pues habitualmente ya sabéis que están en una base de datos o también pueden estar, por ejemplo, en una edad, donde la aplicación tiene acceso y comprueba que sea correcto. Bueno, vamos a ver algunas cosillas sobre esta autenticación web. Primero, tiene mayor flexibilidad. Es decir, yo la puedo programar a mi medida. Por ejemplo, yo puedo implementar una política de máximo número de intentos. Oye, si con este usuario te has equivocado tres veces, me has introducido la password tres veces incorrectamente, bueno, pues por lo menos te voy a bloquear un tiempo. Lógicamente, de esta manera, dificultamos ataques de diccionario y de fuerza bruta. Recordad los ataques de diccionario y de fuerza bruta que hacíamos con Brutus a la autenticación HTTP básica. Aquí se puede hacer exactamente igual. Mismo ataque con Brutus lo podríamos haber hecho aquí. Si implemento esta política, lo que estoy haciendo es dificultar esos ataques, lógicamente. Todavía permito cierto ataque, pero no permito hacer lo que me dé la gana. En ese sentido, otra herramienta son los CAPTCHAs. Los CAPTCHAs, que puedo tener una autenticación con formularios web, claro. Lo que conseguimos con ellos es que los programas, los robots, los usuarios no humanos, evitamos que intenten autenticarse para realizar ataques de diccionario por fuerza bruta. O evitamos que realice registro de forma indefinida en una aplicación, registrar usuarios. Este tipo de autenticación también permite herramientas como los CAPTCHAs. Veremos algo más sobre ellos. Bueno, lógicamente, este tipo de autenticación presenta el problema del e-best dropping. Es decir, que pueda ser interceptado el usuario y el password por un programa Sniffer, sí, va en claro. Es decir, si yo simplemente aquí introduzco el usuario y el password, toda esta información, ya vaya por get o por post, ya sabéis, va en la petición en claro. Siempre que yo realice la petición por HTTP. ¿De acuerdo? Pues no debo utilizar nunca, para este tipo de autenticación, no debo utilizar HTTP. Tengo que utilizar HTTPS. Es decir, el protocolo SSL. ¿De acuerdo? Bien. Más cositas, más cositas. Se recomienda utilizar el método POST en lugar del GET, para enviar los datos, el usuario y el password. ¿Por qué? Pues porque si utilizo el método GET, estos datos van a estar aquí en la URL, en el query string. ¿De acuerdo? Aquí van a venir el usuario y el password. Eso tiene más posibilidades de peligro, más vulnerabilidades. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, esto queda, esta URL queda en el historial del navegador. Disponible, si otro usuario tiene acceso a ese historial, lo puede ver. ¿De acuerdo? O bien, a lo mejor resulta que envío este enlace en un foro y, claro, ese enlace, pues lleva el usuario y el password. Y existe más posibilidades de perder ese usuario y ese password. ¿De acuerdo? Entonces, se recomienda utilizar el método POST en lugar del GET para enviar estos datos. Más cositas de perogrullo, pero que hay que tener muy claras. ¿Cómo se almacenan las passwords? Dijimos que era una base de datos, pero no se almacenan en claro, sino que ocurre igual que con la autenticación HTTP básica. Recordad la estructura de los ficheros aquellos. Las passwords se almacenaban en forma de hash. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos ver... Podemos ver... A lo mejor he hecho aquí... Perdón, hace un momento que quito el curso y ya lo tengo aquí activado. Vale. Bien, entonces... Fijaros como si me voy a la base de datos... Aquí tengo la password en forma de hash. No las tengo en claro. No tengo alberto, 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 sino que la password la tengo en forma de hash. Probablemente por el tamaño parece que es un MD5. ¿Vale? Bien, entonces... Lógicamente... Están almacenadas en forma de hash en la base de datos. Y cuando el usuario envía el password, la aplicación web lo que hace es realizar el hash de ese password. No va a comprobar ese password con la base de datos que ya hemos visto que no coincide. Sino que la aplicación web realiza el hash de ese password que le llega y ahora ese hash lo compara con el contenido de la base de datos. ¿De acuerdo? Esa es la manera de funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ahí almacenado el hash en vez de la password en claro? Muy sencillo. Porque si un atacante consigue robar las passwords, por ejemplo, con un ataque SQL Injection, de otra manera, consigue robar esa información de las bases de datos, ¿eh? No consigue las passwords en claro. Sino que lo que consigue son los hash. Y como hemos comentado, si estos hash son unidireccionales, es decir, de la password al hash es muy fácil, pero del hash a la password no debe ser computacionalmente posible, ¿de acuerdo? El usuario no tiene las passwords en claro. Perdona, el usuario. El atacante no tiene las passwords en claro. Ha robado la información de la base de datos, tiene las passwords en forma de hash, pero no tiene las passwords en claro. Por lo tanto, no puede suplantar a un usuario. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, vamos a puntualizar este tema. Vamos a dejarlo claro algunos detallitos sobre el tema de las hash de las passwords. Vamos a ver que no es oro todo lo que reluce. Bien, cuidado con las passwords sencillas. Es decir, este esquema, yo tengo en la base de datos un hash a partir del cual no obtienes mi password. Este esquema no siempre es cierto. Si la password es sencilla, este esquema se rompe. ¿Por qué? Pues porque existen muchas aplicaciones, web o no web, que utilizan grandes bases de datos, de hash ya resueltos, o lo que se llama las rainbow tables también, que son capaces de obtener las passwords en claro. Es decir, por ejemplo, con esta password tan sencilla como hola, fijaros que yo obtengo en PHP, tengo el hash, es muy fácil obtener a partir de este hash, es muy fácil obtener las passwords en claro, la password en claro hola. Ya sea en MD5 o en sha1, me da igual. Para ello, puedo utilizar aplicaciones como estas, estas para MD5 y estas para sha1. ¿De acuerdo? En donde inmediatamente me obtiene la password en claro. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Entonces, pinchamos, por ejemplo, aquí está. ¿Vale? Cogemos la password en claro. Aquí no voy a poder copiarlo. Perdón, hace un momento. Un momento. Aquí no voy a poder copiarlo. ¿Vale? Vamos a ver entonces. Aquí lo tengo. Vale. Copio este, el MD5. En, en, en. Ejamos ahí. Deciral esto. Este el MD5. End. obtenido ahora. Con el otro, exactamente igual. Con el SA1, exactamente igual. Yo puedo copiar ahora el resumen a 1 y ahora aquí, efectivamente, enseguida me ha encontrado quesola. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la password es muy sencilla. Entonces, claro, tiene una base de datos muy grande con todas las passwords predecibles. ¿De acuerdo? Por ejemplo, funciona de esa manera. Pues ya digo, también hay otra técnica, que son las Rainbow Tables, que no voy a entrar en ellas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, este esquema no nos vale para las passwords sencillas. Bien. Una manera de mejorar el tema este de las passwords sencillas, que lógicamente la recomendación siempre es evitarlas. ¿De acuerdo? Pero una herramienta que mitiga un poco el problema de las passwords sencillas es el uso de SALT en los HASS. Se recomienda utilizar siempre un SALT a la hora de realizar los HASS. ¿Qué es esto de los SALT? El SALT es un valor aleatorio. Es un valor impredecible. Para evitar precisamente esto. Password predecibles. Password sencillas. Entonces, por ejemplo, fijaros. Yo cuando registro un usuario, calculo un valor aleatorio, por ejemplo, con time. ¿De acuerdo? O con una manera de que obtiene un resultado aleatorio. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora a mí me dicen que la password de su usuario es Hola. Estoy registrándome. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues lo que hago hoy no es utilizar el HASS de Hola, sino el HASS de Hola concatenado con ese valor aleatorio. Es decir, yo estoy utilizando realmente esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora voy a obtener, realizar un HASS de algo impredecible. En vez de algo tan predecible como Hola, es algo impredecible. Pero el resultado no va a ser predecible. ¿De acuerdo? Podemos comprobar que a partir de esto es imposible o prácticamente imposible obtener la password en claro. Podemos ver cómo... ¿Valeis? Fijaros, aquí tengo la... ese programita, que dice valor aleatorio, Hola concatenado con valor aleatorio, el HASS de ese... esa palabra, y obtengo el HASS, lo que hemos visto en la transparencia. Vale, el resultado que me da es este. Podemos ver aquí, como ahora se le pongo ese resultado. No ha sido capaz, no ha sido capaz de obtener el... No es capaz de obtener, lógicamente, la password en claro. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Bien, entonces ahora, ¿cómo funciona la aplicación? Para hacer la comprobación de usuario y password, cuando un usuario se quiere autenticar. Bueno, pues fijaros cómo va ahora el tema. Fijaros que... En la base de datos, para empezar, cada usuario no solamente tiene el HASS, sino que tiene su correspondiente salto. ¿De acuerdo? Su correspondiente valor aleatorio. ¿Vale? Bien, entonces, fijaros que lo que hacemos a la hora de registrar a un usuario, a la hora de registrar, lo que hacemos es que... recibimos la password que tiene el usuario, perfecto, calculamos este SALT, valor aleatorio, y realizamos el HASS de la password concatenado con el SALT. ¿De acuerdo? Y efectivamente, lo que introduzco en la base de datos, es ese HASS y ese SALT. ¿De acuerdo? El HASS, no de la password, que es predecible, sino el HASS de la password concatenado con el SALT. Eso es lo que se almacena en la base de datos. Aquí. Esto no es el HASS del password Alberto. ¿De acuerdo? No. Esto es el HASS de Alberto concatenado con SALT. ¿De acuerdo? En el momento que se registra, se calcula este SALT de forma aleatoria, se coge la password que me manda el usuario, lo concateno con esto, obtengo el SALT. Lo digo, obtengo el HASS. Guardo el HASS con el SALT. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, en login.php, cuando el usuario introduce su nombre, su usuario y su password, fijaros cómo hago la misma tarea. Exactamente la misma tarea. Busco el usuario. Aquí está. Ese es el registro en la base de datos del usuario. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que hago es concatenar la password que me ha mandado en el formulario, con el SALT, que está ahí en la base de datos. Un usuario, un usuario. Un cateno. Un password, me ha mandado, el hola, el Alberto, lo que sea, lo concateno con el SALT. ¿De acuerdo? Y calculo el HASS. Y ahora, simplemente lo que hago es comparar ese valor con el que hay en la base de datos. ¿De acuerdo? Es decir, ahora, el usuario Alberto se quiere autenticar, me introduce Alberto, Alberto, cogemos la password, Alberto, lo concateno con el SALT, realizo el HASS y lo comparo con este. ¿Qué coincide? Perfecto. Ese usuario puede entrar. ¿De acuerdo? Es decir, el mismo proceso a la hora de registro que a la hora de autenticar, de comprobar que el usuario es correcto. ¿De acuerdo? Bien. Pero cuidado, cuidado que no pensemos que poniendo un SALT ya está todo solucionado. Ya está todo solucionado y puedo utilizar valores de password absurdos como el hola. Ya está, no hay ningún problema. No, no, solo se lo hemos puesto un poco más difícil al atacante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si me roba el contenido de la base de datos, el HASS, el SALT, todo el contenido de la tabla aquella, ¿recordáis, no? Coge un diccionario y puede recuperar la password, puede recuperar bastantes passwords. ¿Cómo? Bueno, pues muy sencillo, muy sencillo. Es decir, imitando este proceso se coge ese diccionario, coge la primera palabra, primera palabra, le concatena el SALT, hace un HASS, pues lo compara. Segunda palabra, lo concatena el SALT, hace el HASS, lo compara. Así está que tenga éxito. Llega un momento en que coge una palabra, le concatena el SALT, hace el HASS y coincide con esto, ya está. Ya tiene la password en claro. ¿De acuerdo? Entonces, con un ataque de diccionario, pero no directamente sobre la aplicación, sino fuera. ¿De acuerdo? Es decir, con una herramienta, con una pequeña aplicación, ya sabéis que los HASS son muy rápidos, que va cogiendo y va automatizando esto. Coge una palabra del diccionario, le concatena el SALT, hace el HASS y compara con el HASS robado. ¿De acuerdo? Automatiza esto, que es el funcionamiento de la herramienta John the Ripper, si conocéis. ¿De acuerdo? Vale, pues puede obtener muchas password en claro. Si tú pones password en claro que son predecibles, que son sencillas, te las va a encontrar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ningún caso es admisible utilizar passwords sencillos. Siempre hay que poner una política de password. Vale, para terminar con el tema de los HASS, deciros que en lugar de utilizar los algoritmos MD5, SHA1, SHA2 que conocemos, bueno, pues para las passwords se utilizan unos algoritmos especiales. Para realizar HASS sobre password se utilizan unos algoritmos similares lógicamente a MD5, SHA1 que son específicos para password. Estos algoritmos aquí, el Recruit, Script, PBKDF2, estos algoritmos. ¿Qué peculiaridad tienen estos algoritmos? Que utilizan SALT. Que ellos automáticamente te hacen todo el proceso que hemos hecho aquí pasito a pasito. Simplemente aplicas este algoritmo y ya te crea el SALT de forma aleatoria y ya te lo almacena, ya te lo hace todo. ¿De acuerdo? Realmente funcionan como lo que hemos visto aquí pasos a pasos. Pues se recomienda utilizar estos algoritmos. ¿De acuerdo? Que ya utilizan implícitamente el SALT. En PHP tenemos funciones como esta que lo que hacen es implementar estos algoritmos. ¿Vale? Bueno. Pues con esto terminamos el asunto de las HASS. Vamos a ver más cositas. Sobre formularios web. Bien. Vamos a ver. El tema de las sesiones. Es decir, ¿cómo consigo que yo introduzco mis credenciales la primera vez? En la primera petición en la aplicación web. Yo hago una petición en la aplicación web y me dice autenticate. Autenticate. En el momento que ya estoy autenticado ya puedo acceder a todos los contenidos. Hasta que cierre la sesión. Claro. Mañana vuelvo otra vez a entrar en la aplicación o otra vez me pide autenticarme. ¿De acuerdo? Es decir, se trata de que me pide autenticarme cuando le pido contenidos la primera vez. El resto de veces ya me reconoce, por así decirlo. Bien. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que la información sobre si un usuario se ha autenticado o no, así como también su nivel de autorización, el ejercicio de su administrador o lo que perfil tiene, se va a guardar en los datos de sesión de ese usuario. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos lo podemos implementar de la siguiente manera. Es la siguiente. Lo que hacemos en el login PHP es comprobar en la base de datos el login y el parco recibido. Todo el rollo que hemos visto antes del salto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, si el usuario es correcto, fijaros cómo almaceno en los datos de sesión de alguna manera aquí, utilizado la variable autenticada y le he puesto a un valor correcto. ¿De acuerdo? Recuerdo en los datos de sesión que el usuario está autenticado. ¿De acuerdo? En caso contrario, la autenticación es incorrecta. Hago lo que tenga que hacer. Vuelvo a pedir login el parvo, lo informo, etcétera. Lo que le haga. ¿De acuerdo? Y además de esto, en todas las páginas de la aplicación que requieran autenticación, en todos los contenidos que para entrar tienes que haberte autenticado, es decir, en toda la aplicación web, digamos, lo que haríamos es incluir esto. Incluir esto. Es decir, compruebo que su usuario esté autenticado. ¿Vale? Compruebo que el usuario esté autenticado, es decir, que autenticado sea correcto. Si no es así, autenticado no es correcto, entonces redirijo al login. ¿Vale? Ya lo podemos ver aquí que no le tengo implementado esto. fijaros si coincide la password coincide la hash como hemos visto antes, si es un autenticado es igual a correcto. ¿De acuerdo? Vale. Y fijaros que en todas las páginas de contenidos tengo puesto include o como siempre es el mismo contenido, lo que hay que incluir al principio para comprobar si está autenticado o no, bueno, pues lo he definido en este fichero, en autenticado PHP, aquí lo ves, autenticado PHP tiene el contenido que hemos comentado en la transparencia. ¿De acuerdo? Entonces, en todas las páginas de contenido hago include autenticado PHP y en todas lo que voy a hacer es que si no está autenticado redirijo al login.php. El master web y seguridad si yo ahora solicito cualquiera de ellas por ejemplo esta fijaros como me redirige al login.php pero me autentico de acuerdo y ya puedo solicitar todos los contenidos que yo quiera de la forma que yo quiera que me los da. Ya no me vuelve a pedir autenticación porque se recuerda en los datos de sesión de este usuario. ¿Vale? Bien. Más cositas. Bueno, lógicamente es recomendable que estas tareas de autenticación en lugar de estar descentralizados es decir, en lugar de estar en todas las páginas perdón en todas las sí, todas las páginas que requieren autenticación como lo hemos puesto en seguridad.php en master web.php en todas las que tengan necesiten autenticación poner eso que me puedo dejar alguna perfectamente susceptible de cometer algún fallo lo suyo lo adecuado es que la autenticación esté centralizada en un módulo de la aplicación un módulo por el cual siempre paso y compruebo que el usuario esté autenticado ¿De acuerdo? Y solamente lo hago una vez por ejemplo en un front control en un controlado frontal ¿Vale? Esta es un poco la idea Bien, vamos a ver ¿Y cómo sabe la aplicación que esos son mis datos de sesión? Es decir, cada vez que hago una petición cada vez que le pido un nuevo contenido de esa aplicación bueno, pues resulta que el servidor sabe que soy yo sabe que soy yo y por lo tanto va a mis datos de sesión y ve que estoy autenticado Si eso es autenticado es correcto ¿Cómo lo sabe? Bueno Pues para hacer eso lo que se utiliza es algo un concepto muy importante en esta asignatura vamos a utilizar para un tema completo que son los rojos de sesiones El concepto de identificador de sesión que es un valor aleatorio que sirve para que el servidor web identifique al usuario ¿Qué hemos dicho? Pues va a ser pues es una cadena aleatoria un chorro de caracteres aleatorios Entonces lo que va a ocurrir es que en todas las peticiones que yo realice voy a mandar mi identificador de sesión para que la aplicación web el servidor web sepa que soy yo ¿Vale? Entonces el servidor web lo que hace es enviárselo al cliente en la primera petición que realiza Esta tarea se realiza concretamente en PHP por Session Start sin acento ¿Vale? Luego lo vemos con curso y despacito Es decir la primera vez que me conecto a la aplicación web la primera vez que la aplicación ejecuta Session Start lo que hace es darme el identificador de sesión me lo devuelven la respuesta A continuación mi navegador mi Firefox el cliente lo almacena como cookie un cookie que tiene un nombre especial concretamente por defecto se va a llamar así PHP Session Start Fijaros este es un ejemplo ¿De acuerdo? Lo que os decía un valor aleatorio Y el cliente a partir de él lo va a enviar en todas las peticiones que haga a ese servidor web Todas para que sepa quién soy De esa manera tiene identificado mis datos de sesión Lógicamente desaparece del navegador cuando termina la sesión es decir cuando cierro el navegador y lógicamente si al cliente le roban el identificador de sesión le pueden robar la sesión en ese sitio web Vamos a verlo con un poquito más de calma Bueno vamos a ver Lo que hacemos es para empezar limpiar el historial o cierro el navegador mejor dicho Cierro el navegador ¿Para qué? Pues para cerrar la sesión Cierro la sesión completamente para que no tenga nada que ver con lo que he hecho anteriormente me va a pedir otra vez que me autentique la aplicación ¿De acuerdo? Empezamos de cero dicho de otra manera ¿Vale? Y le colocamos el Bush para ver despacito qué es lo que está pasando Ahí está El Bush que ya tengo arrancado aquí Perdón Vale Bien Entonces Entonces Venga Empezamos Vamos a solicitar Login.php Ahí lo tenemos Interceptado Entonces Bushit El pedido Login.php Vale Venga Lo dejo pasar al servidor Al servidor web Me va a responder con el formulario Aquí tenemos el formulario donde me piden el usuario y el pasco Muy bien Pero fijaros en esta cabecera Set cookie Poner una cookie con un que se llama de esta manera php sessionit con este valor aleatorio Lo ha creado en ese momento es un valor aleatorio 8 H 8 ¿De acuerdo? Vale Lo dejamos pasar Y bueno vamos a dejar también pasar el captcha para completar todo Vale Y aquí está Aquí me ha llegado formulario Pero si yo me voy a las cookies que lo podemos ver aquí en desarrollador web inspector de almacenamiento Fijaos como tengo una cookie en localhost tengo una cookie que se llama php sessionit ¿Con qué valor? 8 H 8 IT Justo el que me acaba de poner el servidor web ¿De acuerdo? Justo ese ¿Vale? Bien Entonces en este momento me autentico Alberto Alberto y metemos el captcha también Envío Y ahí veis como cuando hago ahora esta petición donde he metido Alberto Alberto y el captcha por post Bien Ahí veis como envío una cookie una cookie porque las cookies van a ir siempre pegadas a todas las peticiones que haga ese sitio web siempre ¿De acuerdo? Esta es una cookie asociada a localhost Bueno pues siempre que hago una petición a localhost va esta cookie todas las cookies que tenga el cliente en navegador web asociadas a ese sitio web a localhost en este caso Me veis como php sessionit 8 H8 IT De manera que el servidor web me identifica ¿De acuerdo? En este momento el servidor web ha comprobado el usuario y el password visto que son correctas y me ha almacenado en mis datos de sesión que estoy autenticado Fijaros si queréis esperar lo podemos ver por aquí en xam tmp allí fijaros sesión 8 8 h8 fijaros que este fichero este archivo son precisamente mis datos de sesión si lo abro ahí vemos como autenticado es correcto me acaba de apuntar que su usuario está autenticado ¿De acuerdo? ahí están sus datos de sesión ¿Vale? Bien pues aquí redirigimos como si como ya vimos en su momento a masterweb.php solicito masterweb.php pero con mi identificador de sesión ¿Vale? Ahora cuando le lleve al servidor esto va a comprobar que estoy autenticado porque lo va a ver en sus datos de sesión autenticado es igual a correcto y me va a servir por lo tanto el contenido de de la página que solicitaba es decir de masterweb.php ¿De acuerdo? Que ya finalmente me llega aquí ¿Vale? Bien pues esta es la manera en que funciona el identificador de sesión Vamos a quitar el busuit para que no me dé a ver ¿De acuerdo? Bueno lógicamente lo que hemos comentado antes si al cliente le roban este identificador de sesión le roban le pueden robar la sesión en este sitio web ya habéis visto de todas las peticiones que hago con este identificador me identifican como ese usuario ¿De acuerdo? Vale pues esto es precisamente será el meollo que en el que nos basaremos en el tema de de robo de sesiones Vale ¿Qué pasa con el JSON Web Token? Bueno ¿Qué es esto? El JSON Web Token lo habéis visto ya en alguna asignatura seguro creo que con Yago con Santiago lo habéis visto lo habéis utilizado en alguna práctica y la idea del JSON Web Token es muy similar al identificador de sesión muy muy similar lo único que este JSON Web Token se utiliza en aplicaciones web basadas en API REST en donde se recomienda no utilizar estado de sesión para conseguir mejoras en fiabilidad y escalabilidad ¿De acuerdo? Bien entonces en este tipo de aplicaciones web en lugar de utilizar el identificador de sesión que no tiene sentido porque no tiene datos de sesión lo que hacen es utilizar el JSON Web Token pero el funcionamiento es muy similar es decir lo crea el servidor cuando el cliente se autentica y el cliente lo envía en todas las peticiones para que el servidor le identifique la idea es la misma ¿Vale? Bien ¿Cuál es el matiz diferencial? Pues que aquí como no tengo datos de sesión toda la información que se almacenarían ahí en los datos de sesión lo que se almacenan es donde se almacena es perdonad donde se almacena es en el JSON Web Token ahí en el JSON Web Token es donde almacenaríamos que este usuario está auténtico que es administrador que es perfil etcétera etcétera almacenaríamos toda esa información ¿de acuerdo? este JSON Web Token lo construye el servidor ahí pondría esta información y lo codifica en base 64 es decir la científica pero eso sí no lo cifa pero lo firma lo firma hace una operación de firmado ¿de acuerdo? de manera que cada vez que el servidor recibe el JSON Web Token lo que hace es comprobar la firma es decir ya sabéis que lo que hace para firmar utilizamos la clave privada y para comprobar la firma utilizamos la clave pública bueno pues eso es lo que hace el servidor web yo firmo con mi clave privada solo yo puedo haber firmado eso y compruebo con la pública ¿de acuerdo? entonces prueba que si la comprobación es positiva le da como válido este JSON Web Token y se cree todo lo que haya en su contenido ¿de acuerdo? esta es un poquito la idea del JSON Web Token que por lo demás es muy similar al identificador de sesión van todas las peticiones para que el servidor lo identifique y si me lo roban pues pasa tres cuartos de lo mismo si me roban el JSON Web Token me pueden robar la sesión ¿de acuerdo? para terminar para terminar hablamos de los CAPTCHAs bien ¿para qué se utilizan los CAPTCHAs? bueno pues se utilizan para evitar que un algoritmo un programa un robot como queráis llamarle bueno pues intente realizar por ejemplo ataques de diccionario fuerza bruta intente probar usuarios y password como hicimos con Brutus o que evitar que un programa un robot realice registros de usuarios de forma automática los utilice con el propósito que sea o realice spam de comentarios o noticias etcétera vale ya conocéis los CAPTCHAs los conocéis ya veis que existen muchos tipos de CAPTCHAs ¿no? unos que relacionan entre imágenes y caracteres problemas matemáticos preguntas con imágenes etcétera existen muchos tipos de CAPTCHAs ¿y por qué existen tantos tipos de CAPTCHAs? bueno pues porque lo que queremos es ponérselo difícil precisamente a este algoritmo a este programa si ponemos un CAPTCHA fácil el programa va a ser capaz de descifrarlo descifrarlo vamos de interpretarlo interpretar el CAPTCHA y dar automáticamente la solución por eso precisamente se busca tres pies al gato y se busca CAPTCHAs tales que un algoritmo no sea capaz de interpretar ¿de acuerdo? esa es la idea de los CAPTCHAs ¿cómo se puede implementar una aplicación web con CAPTCHA? bueno pues se puede una forma habitual es utilizar también los datos de sesión como vamos a ver a continuación en un ejemplo la idea es la siguiente la idea es que el servidor crea el CAPTCHA que va a enviar al usuario al cliente y por supuesto crea el CAPTCHA con su solución y esa solución la almacena en los datos de sesión ¿de acuerdo? los datos de sesión del usuario el servidor genera la imagen del CAPTCHA y se la envía al cliente el cliente devuelve la respuesta del CAPTCHA y el servidor comprueba que coincida con los datos de sesión esa es un poco la idea así de sencilla vamos a verlo en nuestro ejemplo aquí nuestro login PHP fijaros que nuestro login PHP resulta que en el formulario incluimos un CAPTCHA ¿de acuerdo? entonces ejecutamos esto veis aquí está la imagen y en este campo de texto pido la solución ¿vale? que es lo que tengo aquí aquí tenemos la imagen que es generada por CAPTCHA PHP fijaros que el fuente de esta etiqueta imagen es un fichero PHP vemos que hace es generar una imagen ¿de acuerdo? genera la imagen del CAPTCHA pero además también guarda la solución en los datos de sesión ahora lo vemos y fijaros como aquí lo que hacemos es también en el formulario pedir un campo de texto con la solución en ese campo de texto llevamos valor vamos a ver CAPTCHA PHP CAPTCHA PHP aquí fijaros en CAPTCHA PHP sin entrar en detalles este es un archivo bajado de internet seguro que hay varios para hacernos nuestras prácticas nos sirve fijaros como lo primero que hace aquí lo tenemos los datos de sesión con la solución en principio crea una cadena vacía y ahora un bucle for el tamaño del CAPTCHA el tamaño letras del CAPTCHA que eso es configurable aquí con esta variable las puedo poner número de letras son 5 puedo cambiarlo de acuerdo lo que hago es crear una letra de forma aleatoria fijaros que la función c aquí está y crea de forma aleatoria una letra de todas las posibles ya vuelve una letra de forma aleatoria y aquí en el for lo que hacemos es guardar esa letra en la solución así las 5 letras las voy guardando en sesión CAPTCHA las convierte en minúsculas si está definida esta variable o mejor dicho si no está definida esta variable es configurable y una vez que las ha convertido en minúsculas lo que hace es crear la imagen y distorsionarla en eso no voy a entrar en PHP ¿de acuerdo? y esa es la imagen que devuelve la imagen de esas letras distorsionadas ¿vale? y eso es lo que veo de aquí claro pero además ha guardado en sesión CAPTCHA ha guardado la solución fijaros ahora como el log en PHP cuando envío la respuesta con mi usuario y mi y mi CAPTCHA usuario mi password y mi CAPTCHA ¿de acuerdo? fijaros que lo primero que compruebo es que postvalor es decir donde escribo la solución del CAPTCHA postvalor donde escribo la solución del CAPTCHA coincida con sesión CAPTCHA si no coincide es que el CAPTCHA es incorrecto si coincide entonces cuando compruebo el usuario y el password ¿de acuerdo? tan sencillo como eso ¿vale? bien bueno pues con esto hemos terminado el tema de conceptos previos ¿vale? pues venga hasta hasta la próxima grabación ¿vale? ¿vale?